Calentando motores, veremos un padrísimo Ford Fusion Híbrido, color blanco, 2017 que es doble motor eléctrico y de gasolina, la verdad está increíble amigos, no se lo pierdan, vamos a verlo Bueno amigos, aquí estamos viendo este padrísimo Fusion Híbrido, eléctrico, 4 cilindros, 2.0 con unos faros impresionantes vemos que trae unos rines de aluminio, frenos de disco delantero en esta parte de aquí les vamos a mostrar que trae quemacocos y en los interiores vean ustedes nada más todo lo que trae bueno, el volante trae unos detalles de aluminio recorre hasta 200 kilómetros por hora pantalla de 8 pulgadas trae aquí automático, el freno eléctrico las velocidades es una ya transmisión electrónica asientos de piel muy padres, cómodo y bueno, pues vean nada más que padre 8 bolsas de aire, hidros eléctricos y bueno, en la parte trasera es una línea impresionante para la gente que le gusta la velocidad, la adrenalina, andar cómodamente unas calaveras muy aerodinámicas este es un Fusion Fusion y es un híbrido SE vean la línea que tiene, muy padre este coche lo pueden encontrar aquí en Inestia Ford Oaxaca si viene y menciona que vio el programa a máxima velocidad le van a dar un regalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!